Controla el número 21, largo envío del cachiro, la bajó el canario, busca el disparo, rebota, rebota la pelota y le queda ahora en zona de ataque al equipo de Peñarol, atención porque la va moviendo, libera bien al centro, envío al área, la saca la saca el pata blanca, la pelota vuelve al área, atención, busca Peñarol, pero hasta el fondo, pelota al medio ¡Gol! ¡Encontro increíble! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Encontra! ¡Encontra el número 29, Ayala! ¡Increíbles aniones! Una pelota que vino el rastrero rumbo al medio, en el último minuto, ya en los últimos segundos de este alargue de la Supercopa, tanto lo había peleado Plaza, tanto lo había aguantado y en la última, de manera increíble, pone el pie Ayala, gol en contra y Peñarol, Peñarol va a ser el campeón ¡Rubayo! ¡Relata Nicolás Barreto! Y cuando se ahoga el partido llegó esta injusticia, y digo injusticia no porque no lo merezca Peñarol sino por todo lo que había dejado Plaza Colonia a la cancha y donde ya prácticamente se perfilaban a los penales llegó este gol en contra, típico de los nervios sobre el final y apaga lo que es esa luz de esperanza tenía que salir campeón Plaza Colonia, donde Peñarol ahora prácticamente, después de que todos los jugadores lo siguen festejando, 125 minutos alcanzó para que ganara con un gol en contra buen partido parejo, el que vivimos en el campo mal donado, pero la injusticia se apropió del pata blanca Y lo que es el fútbol, cuando el partido parecía que se iba desde los tiros de penales una desconcentración a último momento, literalmente en el último minuto del debutante con Plaza Colonia Ayala puede dejar al pata blanca y lo va a dejar al pata blanca sin el premio de la Supercopa el partido estaba siendo interesante, ya todos estamos mentalizados en ir a los 11 pasos pero Ayala después del gran desborde del Cachila Arias dice que esto va a ir para Peñarol Estás escuchando Fútbol Multimedia por montepideonline.com.ui y la gran cadena de emisoras en el interior del país Hay tiro libre ahora para Plaza Colonia, le va a pegar a la pelota Leandro Sur Tiene todo Peñarol para quedarse con la Supercopa Uruguaya, el gol en contra de Ayala Le está dando al Carrebonero el campeonato, atención porque le va a pegar a la pelota el futbolista Leandro Sur Va a plaza por el milagro en la última, va a llegar al centro de Sur 126 minutos de partido, le va a pegar a la pelota Leandro Sur Van todos los hombres prácticamente de plaza a buscar el golpe de cabeza Va a llegar el tiro libre, viene al centro, envío al área, la saca La saca desde el fondo Peñarol, corre por la pelota Sur La tira larga, viene sobre el sector izquierdo Balón que le cae a Greysing, mete largo pelotazo, Greysing marca en el fondo Peñarol la revienta de afuera, va a pitar el árbitro del partido Va a ser campeón Peñarol, va a pitar Matonte, juega la pelota Greysing Viene sobre el sector izquierdo, ataca Plaza Colonia, envío al área, la saca La saca Peñarol que va a ser campeón, pita Matonte Pita Matonte, Peñarol, 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 Peñarol Peñarol señores, Peñarol campeón Peñarol supercampeón del fútbol uruguayo Ha ganado aquí en el campo municipal de Maldonado Por un tanto contra cero a Plaza Colonia Y era un partido con un desenlace increíble Con el gol en contra de Ayala en la puerta de su arco Para darle la copa a Peñarol Peñarol se queda con el primer título de la temporada Uno para el Carmonero Cero para Plaza Colonia Peñarol es el supercampeón del fútbol uruguayo Peñarol 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 Gracias.